Y como se que no, que los papelitos que tienes ahí ya tienes todo planeado Obviamente voy a estar así wey, lo voy a sacar, no mames, como verga vas a tener todo planeado De repente ahí bajo la manga wey, pues te pone con el... Igual y si puedes conseguir como un tazoncito wey, para que se vea más pro Que se vea más... Sí wey, esas nacadas Ándale wey, ahí está Ándale wey, si no lo puedes rotular así con nuestros canales o algo así wey ¿No le puedes poner así una etiqueta que diga el Dumbass Hardcore 2? ¿No le puedes poner Kaizo, por ahí Kaizo Hardware?